muy buena mi gente de control total hoy con quien te queda tenemos un super programa ya que en el programa anterior no nos acompañó fabián vamos a presentar fabián primero él tenía cierto problema de salud por uno chicharón que se comiera desde el aula bella lauli salvador que tal tal día que hoy lauli fue que trajo el tema o sea que yo entiendo que ella que tiene que presentar su tema muy yo lo que vamos a tomar loco ahorita hoy bueno el tema de hoy es buscarías ayuda por algún problema o dificultad sexual es el tema bueno yo entiendo que busca ayuda es válido por ejemplo tú te bebes un galón de pago el prín es una ayuda porque él cuando viene a ver la gente piensa que ayuda es simplemente a mira tú saliste el vecino te está ayudando no hay ciertos afrodisias con cierta cosa que te puede para ayudar claro me entiendo que válido utilizar cualquier cosa que se te ayude para tu resolver para todo pero también tan lo que son los problemas psicológicos de pareja pues hay ciertas cosas que evitan que uno no logre tener relaciones sexuales satisfacerse claro que ya hay otro tipo de ayuda que no tiene que buscar para eso está la 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 orientación sexual están los psicólogos sexuales para tratar esos temas porque hay mucho que son psicológicos vámonos con el más sencillo el hombre que dice que se le pone un condón se le cae eso es totalmente psicológico aunque también de verdad mira ellos antes vendían uno uno preservativo que traían una goma que eran demasiada chiquita y cuando uno se lo ponía uno sentía que era que le estaban ajoncando al ritmo aún se apretaba de una manera que uno decía dios mío en que se meten metiendo y uno duraba más por el estado psicológico de como pesada que estaban muchas veces limpio y cualquiera pensaba que el modelo criminal y nada que saben el incómodo porque hay personas que van a tener relaciones comunes y le gustan tanto la mujer que no se le para entonces eso es psicológico es psicológico de verdad que tú vas allí que te gusta mucho que no te dan problemas esto incluye de poco no pago la cabaña y todo y para que eso puede pasar yo creo que estoy viviendo en otro planeta puede que hay cosas como que espero de él usted me acabaron un golpe en el hígado pero también por lo que vamos a decir eso el problema sea me fui con la tipo la tipo me gustó muchísimo llegamos a la hora del gozo vamos a hacer la batida de guayaba y cuando llega yo dije que no me gustaste tanto que no se me paró no porque él no te va a decir de esta manera porque al hombre este tema le da vergüenza porque hace el hombre nunca piensa que la mujer va a creer pero está bien pero que no le va a poner cuando tenemos cuando olvídate que no te va a decir que es eso claro la bebida me cayó mal y que mira mi amor la bebida me cayó mal o la cena pero la que está bien por el cliente está de que los nervios bueno y tú está malo tú no hay aceite agüedía oaña mía como sea claro pero hoy está viendo un programa de el filtro una de las oyentes le pregunta a amelia amelia yo tengo enamorado él me gusta pero él me envió una foto esa que y el trabajo de mí poniendo una foto de su miembro no tiene chiquito que no doblaba ese tiene serio problema hay operaciones que no 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 eso te va a tomar un detalle si usted sabe que no es muy dotado lo que sea porque hay hombre que está compleja por eso eso porque eso no tiene que ver tamaño pero hay hombre que por eso se acomplaran y para algunas mujeres un problema no se ponga está mandando foto espere que llegue el día el momento salga que fácilmente a la tipa ni le importa que no que no te lo tenga chiquito es el tipo trabaja bien pero ya después que un novio no pero para eso para él él iba a motivar pero para mí la forma de que lo tenga doblado es por la forma en que se maturaba creo yo no pero también tú sabes que eso eso para que esto tiene tiene dos locos son por ejemplo hay dos temas depende los pantalones y yo a veces te lo dejan doblado por un lado y depende el sitio diciendo derecho si tú eres derecho titán titán él va buscando siempre al norte siempre al sur ya entonces es igual que siempre a tener la cábula de que mientras más tu tema turba en tu juventud más eso es falso eso no eso tiene su tamaño natural a donde le va a llegar hombre ahí le va a llegar bueno hay inyecciones para eso lo quiere fuera de su rango normal natural suyo hay inyecciones alargamiento y tratamientos tiene que es un problema grande ya que tú ya no me da yo tengo miedo de tener relaciones porque yo lo tengo chiquito y me da vergüenza pero eso 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 no es nada es mental también me digo somos sin número de problemas y de forma de ayudarse porque tú sabes que cuando se habla del problema en sí o de ayuda casi nadie quiere ir donde una especialista o un psicólogo donde un como que se llama lo que tienen que ver con vaina de sexo un sexólogo un psicólogo de sexología como que se llama la señora esta que me falta entender que había mucho menos ella es exóloga por parazón son psicólogos psicólogos pero mayormente esa persona cuando tiende a tener chiquitos tienen otra cualidad exacto una recompensa a la otra cosa ok o sea la lengua larga no pasa a ver lo de o gordo también puede ser que el amor pues lo que está hablando ahorita y que tenés eso sin tu casa porque pueden hacerlo así no 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 es un problema psicológico yo me imagino que tiene que es un problema y mira siéntate ahí mi amor vamos a conectarnos y el psicólogo ahí mirándonos y el psicólogo preguntando de éste está gustando pero en realidad yo hay mucha patilla hay mucha bebida hay muchos métodos por ejemplo tú puedes apagar la luz cuando topan el alumno porque es un progreso eso va en un problema hay personas que con la luz encendida se bloquean que no funcionan entonces te busca la forma de la de que esa persona llegue que se satisfazca si es color lo para que le gusta lo hacemos color lo apaga hay un millón de se puede decir que de cábula de idea de método que se pueden utilizar tengo que estar medio caliente para funcionar cuando le gustan pero hay personas que cuando no le gusta mucho la otra persona tiene como que primero para soltarse para poder y hay otro que por vergüenza por timidez llega la felicidad hablando de la bebida hay personas que dicen no mira cuando lleve un walcón si duraba 10 minutos duró 30 o sea como que el alcohol le da ahora una pieza verdad ahora una pregunta para ustedes cuál sería un problema sexual en una mujer sería un problema sexual en una mujer hay mujeres que se orina un problema no te llena la boca no te llena la boca es complicado no es problema es que ese es un problema bueno un problema sería que vayamos a la cabaña y después que estemos allá no quieras es un problema ah tú entiendes que es un problema y que pierde estamos en la cabaña y dice ah no mira yo no quiero hacer nada después que estamos y que encuentro los dos eso va a ser un problema si la charlatanería porque después que tú ves cuando están doblando tú tú tienes tiempo de freno vecino pero yo no quiero ir para allá pero espera que entre no pero que pague está como esta mente y para vernos a le gusta el tipo sabe que van a matar y que venimos para acá y para dónde tú me llevas usted habló primero antes de entrar cuando ya estábamos por una cabaña que también es un problema y que después que que lleguemos y tuve que venimos quizás 60 kilómetros cruzando monte parque pica pollo chisme y discoteca y después que ya tú salte que ven aquí cuando tú me estás llevando mujer tú me lo contrario de pan de venido claro tú no podías preguntarme antes de no yo yo sí mismo me invitan a salir lo primero que le digo para dónde vamos no que tengo yo dime para dónde va a compartir los datos que vamos que digo yo pero a qué lugar a qué lugar donde más o menos para yo saber no tranquilo que estemos solos ya yo sé ya desde que me dicen yo que no tengo lugar tranquilo que estemos tú y yo solo y la típica no va a pasar nada que tú no quieras que suceda ay hombre entonces si usted no quiere que pase nada no vaya pero la mujer acepta y después que está allá ay que no porque tú me dijiste que si yo no quiero coño pero dime déjate que pagara y el chino boceando con la ventanilla baja que le cerveza y ella nega vento eso sería un problema que debería de tratarse esa usadora debe de que en los cuartos era ella para ella para ella para el pan de IVA gata su combustible no sabe si tiene que hacer otra diligencia y la pautó para salir con esa joven es un problema de ahí no sale de psicólogo allá va uno el otro día donde donde nace y que usted tiene porque usted viene tiene no 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 una fatal me hizo gata un dinero entonces volviendo al tema yo entiendo que sí que válido buscar ayuda ya sea psicológica ya sea médica y ese de cualquier manera ya sea llama papá que hago ahora que tengo la típica en cuerdas si no mirando lo de mía otro problema que tienen muchos hombres que se acostumbran tanto a masturbarse que por más que tengan una relación con una mujer no llegan tienen al final que termina maturando sepa llegan pero oye esquema tu base es una religión hoy la masturbación es una religión tú sabes qué eso lo hemos tratado en otro tema pero no es una mujer en intimidad y que para tú llegar al orgasmo después que tienen rato en eso él tiene que sacarle masturbarte eso es un problema es un problema y es un problema y hay muchos que tienen ese problema que después tienen rato y rato y rato y al final tiene que saca y masturbarse que si no se masturban no llega entonces cuál es el gusto y no le gustó yo creo que la que termina yendo el psicólogo porque las personas tanto la mujer como el hombre cuando tiene relaciones con una persona le preguntar último te gustó es que se siente inseguro no 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 le voy a explicar por qué mira lo que sucede por tiempo o sea de los tiempos antiguos cuando se andaba con que los pelos tapaban siempre siempre se ha dicho que las mujeres normalmente le fingían entonces tú tienes relación con tu pareja y tú le pregunta se le gustó a ver si quedó complacida porque hay veces que tú tienes relación termina y se queda boca arriba pensando qué diablos porque el que tuve la persona pensando no te lo le gustó le gustó te aseguro de lo que tú eres pero no lo sé uno pensé que era pensando el tipo me mató el tipo fue un tigre me comió el tigre se las traves como puede ser tú pienses no va a dar ante falta al payo no es que la pregunta es ramón porque incluso los sociólogos y los psicólogos siempre dicen mira tú tienes que preguntarle para saber si tú estaba si tú estaba dando eso es inseguridad porque cuando usted trabaja bien o sea que tú te das cuenta mientras tú vas trabajando y tú le estás viendo la mueca al otro porque no hace más que el carajo cuando no está cogiendo gusto ya tú sabes que le está gustando claro eso se siente eso se nota no me hable de eso es que cuando los ojos te miran solo solo se finge pero venga acá cuando tú preguntas tú te inseguro lo que no me gusta la mujer que la pierna sola si se le vaya que no tenga que agarrar yo no pregunto porque yo me doy cuenta cuenta solo porque que incluso si tú está con una mujer si a la mujer le gustó tú no tiene que preguntarle ella te ve insistir te va a buscar ella a ti pero si tuve que ya te evita no te insista pero cuando tú le tires más mientras nunca te pongo un pero tú le gustó le gustó pero si te empezó a poner pero después de la primera vez olvídese mi mano usted no trabajó bien no supo trabajar yo creo yo creo que si se tiene que no es la primera pero yo no seguro cuando volvemos nunca te va a decir que no para no sentir todavía no le gustó no te va a decir que no estoy lógico yo te voy a decir sí claro pero después tu te va a dar cuenta si sí o si no claro ya si son pareja mario mujer porque hay un día como tú dices tú llegas cansado y tú no sabes tú le preguntarías tu esposa pero pareja íntima pero no dije en la relación en la primera vez no es válido pero ya con una persona con una relación estable si es válido tu preguntarle porque si ya tú tienes tiempo con una pareja tú la conoces que tú sabes lo que le gusta y lo que no ya que tal como tú le tocas base a fin de ella es el punto de para menos preguntas a preguntar para mí no yo creo que siempre había un dicho decíamos si tú le agarraste el seno izquierdo y eso mi abuela decía de que de que lo que se hace arriba se siente abajo así que si habla completo bueno el tema está muy chévere pero el tiempo se acaba entonces usted encuentra válido busca ayudas es claro que todos los tipos de ayudas con el vecino patilla psicológico siempre y cuando me satisfazca a mí y a él se busca se busca toda la ayuda que se necesita toda la gente dejen en los comentarios si es válido qué tipo de ayuda puede buscar la persona o la pareja psicológica medicina bebido envuelto la gótica del bambú usted lo pone en los comentarios que se suscribe activa la campanita sus redes sociales salvador yo te saben mi gente esto fue con quien te queda por control total radio